El Señor sostiene mi vida 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 Oh Dios, sálvame por tu nombre Sal por mí con tu poder Oh Dios, escucha mi suplicar Atiende mis palabras El Señor entiende mi vida El Señor sostiene mi vida Porque unos insolentes se alzan contra mí Y hombres violentos me persiguen a muerte Sin tener presente a Dios El Señor sostiene mi vida El Señor sostiene mi vida Pero Dios es mi auxilio El Señor sostiene mi vida Te ofreceré un sacrificio voluntario Dando gracias a tu nombre Que es bueno El Señor sostiene mi vida El Señor sostiene mi vida El Señor sostiene mi vida